En el Gobierno del Estado, trabajamos a diario para transformar la realidad y futuro de tu familia. Con un nuevo centro de convenciones en Los Cabos, el inicio de uno más en La Paz, intensa promoción turística y mayor conectividad aérea, hoy, Baja California Sur es el segundo destino con mayor turismo en el país. Contigo, transformamos Baja California Sur. Infórmate.